El pasado 7 de mayo, el equipo del reconocido programa Ellos Están Aquí, el cual a su vez también está conformado por tres de los integrantes del grupo investigativo Urantia. Fue invitado a una entrevista para el canal de YouTube de Juan Piz González, como es conocido este personaje, interpretado por el famoso comediante Alejandro Riaño. En dicha entrevista fueron varios los sucesos de índole paranormal que se dieron en el desarrollo de la misma. A continuación verás algunos de ellos. ¿Qué es? Marica, en los fantasmas. ¿Hablas igual que los fantasmas. ¿Hablas igual que? Se va caminando y usted le está viendo. Pero no todo el tiempo. No tengo la percepción tan clara como la tiene Aida, pero sí alcanzo a percibir en algún momento algún tipo de energía. No tengo la percepción tan clara como la tiene Aida, pero sí alcanzo a percibir en algún momento algún tipo de energía. ¿Cómo deciden a qué lugar ir a investigar? ¿Cómo deciden a qué lugar ir a investigar? Ravix, que eres de un metro. Procura no tocar, Juan Piz. No está solo, entonces preferible que no. Este ya se encendió, ustedes saben que cuando este se enciende y se queda así es porque hay energía sacalada. Este ya se encendió, ustedes saben que cuando este se enciende y se queda así es porque hay energía sacalada. Es de una investigación que realicé en un edificio en el centro de Bogotá. El centro de Bogotá. Oiga, bueno, y entonces, ¿entonces el nené contábamos? ¿Contábamos? No, que no voy a dormir, de verdad, güey. Va a tocar dormir con siete personas en el cuarto, el escolta, todos, no se mueve nadie. Eh, ¿y por qué dejan al padre con esa luz? Por si algo, por si algo, por si algo, miras. ¿Apagan todo? ¿Apagamos todo? ¿Ahí? Pasó. Pasó. ¿Pasó? ¿Quién pasó? Una energía. Simplemente hay alguien aquí. Y esperen la respuesta. Los siguientes audios filtrados fueron los encontrados por el equipo de producción del canal de Juan Piz González. Si deseas ver el capítulo completo, te dejo el link en la descripción de este video. ¿A quién la intimidad de su hogar? 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 O de levantarse a cerrar la puta puerta. Solo tal vez, en nuestro interior. Solo tal vez, en nuestro interior. Esta absurda sociedad en la que vivimos llena de pijos y gomelos Esta absurda sociedad en la que vivimos llena de pijos y gomelos Bueno, como dice Rafa, nuestra intención no es convencer a nadie Bueno, como dice Rafa, nuestra intención no es convencer a nadie Y a cada uno desde su experiencia, desde su fe, desde sus convicciones, pues saque conclusiones Y a cada uno desde su experiencia, desde su fe, desde sus convicciones, pues saque conclusiones Nosotros lo que queremos es mostrarles que hay otra realidad Nosotros lo que queremos es mostrarles que hay otra realidad Justo minutos antes de finalizar el capítulo, un último suceso ocurre El muñeco que se encuentra a un lado del padre y que estuvo allí todo el tiempo Cae de repente sin explicación alguna Jusca tú mismo Que no pagan, ¿no? Correando, boleta al gratín ¿El coco es coco? ¿Es un coco ahí? ¿O existe el coco como todo? Pregunta en la costa Es un coco Muchas gracias, fuerte el aplauso A la gente No, eso tuvo que ser un nylon tan maricas Bueno, este sí no está amarrado A todos ustedes, muchas gracias Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos Gracias